Música Lelah, lelahku penuh Isi harga rotak pelahir Alhamdulillah 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 Yang menghilang Jangan biarkan Kenapa Ibu saya Sampai ketik Kelap esi Memperlukan Dan tak berlaku Dink Agar Ito Dink Bulan y y y y y y y Si te muera, me vestir de tuve Su levo, me duermo Me vestir de tuve En el alma, me vestir La la tuve, y yo La la tuve, cuando no hay Quieres en mixteo y 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